Los hurtos de celulares en Ocaña no paran. Esta vez es una mujer quien protagoniza ese accionar delictivo. En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, se evidencia que en un primer momento, esta mujer de aspecto joven ingresa al establecimiento comercial. Camina un poco más hasta que evidencia el aparato tecnológico en la caja. De manera ágil y aprovechando que el empleado se encontraba distraído, esta agarra el celular y lo guarda dentro de sus prendas de vestir para disimuladamente continuar al interior del local comercial, en el sector del mercado público y posteriormente huir del lugar. Ya son varias las denuncias de los comerciantes sobre la inseguridad que azota el municipio, pero las autoridades continúan haciéndose los de la vista gorda. Gracias por ver el video.